... Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de los medios de comunicación. Estamos en el Mirador de la Sentinela, que está entre los municipios de Arona y de San Miguel. Me acompaña el alcalde de San Miguel y también nuestra candidata al Ayuntamiento de Arona, Clary Pérez, para denunciar que el Cabildo durante estos cuatro años ha abandonado el Mirador de la Sentinela, un lugar por el que trabajamos y construimos un edificio que, como pueden ver, es espectacular, en un emplazamiento idílico, pero que el Cabildo de Tenerife ha mantenido abandonado durante estos cuatro años. No ha sacado la concesión y este es un lugar que es especial, tanto para los sanmigueleros como para la gente del Valle de San Lorenzo y de Arona, tan importante. Pues vemos cómo se está deteriorando, cómo se produce todo el deterioro que está sufriendo, el abandono y el Cabildo de Tenerife no lo ha puesto en marcha. No le vamos a pedir que en estos tres meses ponga en marcha algo que no han hecho en estos cuatro años, un testigo más del abandono que ha sufrido la isla de Tenerife, un lugar que, como ya ven, está construido, pero que, sin embargo, pues no ha tenido la desidia del Cabildo de Tenerife, de Pedro Martín, que no ha considerado que este lugar fuera tan importante para los municipios de Arona y de San Miguel. Nuestro compromiso es ponerlo en marcha, volver a sacar la concesión, que vuelva a ser un lugar vivo, que además no solamente tenga un lugar de restauración, de ocio, sino que también sea un centro de interpretación de nuestro patrimonio arqueológico y también natural. Y ese es el compromiso que adquiero con los dos municipios, tanto de Arona como de San Miguel, y con todos los tinerfeños como candidata a la presidenta del Cabildo. Nosotros, desde el municipio de San Miguel, estamos muy preocupados por la situación de este enclave. A Santinela es un enclave, un referente para la salud de Tenerife, no solamente para Arona y para San Miguel. Un lugar privilegiado que yo creo que se merece un trato mejor. Hace años, de toda la problemática, aquí se está sufriendo una descida importante. El ayuntamiento se dirigió al Cabildo con la intención de, por lo menos si el Cabildo no lo hacía, que el ayuntamiento pudiera llevar las gestiones y que esto funcionara. Han pasado el tiempo y no ha habido respuesta, ni verbal ni por escrito. Y nos preocupa que cada día se va deteriorando más, va sufriendo un deterioro. Y la pena es que aquí vienen muchos turistas, como podemos ver hoy en la visita, y que se encuentran que falta iluminación, que están rompiendo las escaleras, que hay un deterioro continuo. Y la verdad es que esto merece que se considere por parte del Cabildo buscar la solución ya. Ya digo, el ayuntamiento de San Miguel predispuesto siempre a colaborar con el Cabildo, pero vemos que no existe la sensibilidad suficiente por parte de los gobernantes autores del Cabildo. Pues yo me sumo a las palabras tanto de Arturo como de Rosa, pienso lo mismo. Es una pena que un lugar tan emblemático como es el Mirador de la Sentinela, que no solamente es un espacio con el que los aroneros nos sentimos muy identificados, especialmente los vecinos de Valle San Lorenzo, que celebran aquí su romería. Y bueno, decir que denunciamos igualmente la falta de interés y de sensibilidad, como apuntaba Arturo, por un espacio y unas instalaciones tan espectaculares como las que tenemos aquí en la Sentinela. Y bueno, eso no es más que una muestra más del desinterés y de la falta de gestión que ha habido tanto por parte del Cabildo como especialmente por el Ayuntamiento de Arona, que era el que debería de haber impulsado el volver a poner en marcha estas instalaciones. Y bueno, todos ya conocemos el problema que ha sufrido el Ayuntamiento y esto no es más que una muestra más de esa falta de gestión y de ganas de hacer que las cosas salgan para adelante y funcionen. Aquí estoy con el alcalde de San Miguel, con la futura presidenta del Cabildo, de Tenerife y aquí cerramos el compromiso de apostar por estas instalaciones y de volver a recuperar lo que la Sentinela era.